probar en directo vamos a probar en directo hay mucha gente que me está preguntando que ayer fue una locura tío porque llevo dos días que me están preguntando cómo cómo se caza jet dragón vamos a mirar y vamos a ver otro vídeo que he visto esta mañana uff esos son duros esos pegan bien los paladines vale el que lleva las dos alas en la espalda sí 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 yo los tengo los tengo estos dos de aquí esos te dan la armadura de frío y de calor cada uno te da una armadura amarilla la más tocha del juego amarilla la de frío y la de calor uno te da la de frío y el otro la de calor no sé cuál cada uno espérate vamos a coger bolas 68 esferas a tomar por culo pólvora no podemos hacer pólvora porque no podemos hacer pólvora me falta carbón vegetal y azufre el carbón vegetal bueno luego lo activo vale cuantos llevo vamos a ver si funciona esto para hacerte con este bicho con jet dragón el más jodido del juego vamos a comprobar si el vídeo que hemos visto esta mañana es real o no